hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que se encuentre mi nombre es javier silva de www.javier silva.com y en el día de hoy pues quiero mostrarte cómo puedes empezar a generar dinero casi desde el primer día con un canal de youtube y una estrategia que he visto a otros youtubers desarrollar para hacer crecer canales para lograr las olas de visualización para lograr los mil suscriptores de manera muy rápida y no sólo eso sino pues obviamente ganar dinero con esta estrategia dentro de él la miniatura que viste decía más de 10 mil dólares y decía también que sin hacer vídeos obviamente aquí no vas a tener que hacer vídeos y no me estoy refiriendo a que tienes que descargar un vídeo de otro lado porque pues eso tendría problemas de derecho de autor descargar un vídeo de otro canal y subirlo a tu canal sino que simplemente no vas a hacer vídeos con tu cara ni siquiera con tu voz recuerda que youtube es una máquina de hacer dinero en verdad y recuerda que cada vídeo que tú haces es un trabajador que te está sacando dinero de youtube las 24 horas trabajan las 24 horas para ti y esto es buenísimo y hay que aprovechar pues esta ola porque mucha gente quiere hoy en día relajarse quiere hoy en día trabajar desde su casa y colocan pues música relajante y muchas cosas lo que vamos a hacer acá es crear un canal ya les voy a mostrar como cuál y te voy a decir las recomendaciones y cómo lo puedes hacer pero este es el primer vídeo yo he visto a otros youtubers mostrar la estrategia cómo funciona pero no he visto cómo hacer el paso a paso en este canal te voy a mostrar también la estrategia pero también te voy a mostrar en los siguientes canales en los siguientes vídeos perdón si son dos o tres vídeos te va a mostrar exactamente el paso a paso como lo estoy haciendo yo como lo voy a hacer yo de acuerdo entonces vamos a buscar aquí por ejemplo música para dormir que vamos a analizar acá vamos a analizar la cantidad de visualizaciones que tienen estos vídeos que es altísima inclusive aquí hay un el canal que está haciendo publicidad aquí hay uno que está en vivo en este momento música parte de piano para dormir música para dormir toda la noche música rápido y profundamente para dormir rápido y profundamente nueve millones cien mil visualizaciones música para calmar la mente eliminar el estrés y la ansiedad música relajante para descansar miren la cantidad de visualizaciones 21 vámonos por entre este este y este vámonos con este cuánto hubiese ganado ese canal ok vamos a mirar más o menos cuánto habría ganado este canal utilizando el poder de la calculadora ok vamos a ver entonces dice que tiene nueve millones cien mil visualizaciones ok esto está fallando hoy este es el que lo están viendo en vivo en estos momentos 9 millones 100 mil visualizaciones esto lo vamos a vivir por la cantidad de por cómo nos paga youtube youtube nos paga por mil visualizaciones entonces lo vamos a vivir por mil de acuerdo y esto eso es mil lo vamos a multiplicar y cuánto nos paga youtube por cada mil visualizaciones depende el país no nos está pagando entre uno y cinco dólares porque depende del país en otros países pago un poquito menos con los países para menos pero pues esa es la medida no vamos a decir que son 22 dólares aquí entonces nueve millones 100 mil dividido mil por dos todo esto son 18 mil dólares que se ganó esta persona solamente con ese vídeo ya vamos a mirar el vídeo que es lo que tiene el vídeo por dentro otra recomendación que yo te hago es que tienes que estar en un país donde youtube permite la monetización de tus canales hay países donde no es permitido entonces tienes que verificar la lista de los países donde si es permitido que youtube te pague por el trabajo que haces si dado caso no es permitido ya te digo lo que puedes hacer es pedirle un favor a un amigo o un familiar que esté en otro país te cree el canal que cree toda la información la dirección y todo para que tú puedas trabajar desde el país donde no es monetizado pero que te monetiza en el canal ahora me haya hecho entender vamos a ver el vídeo que es este es este es de nueve millones 100 mil visualizaciones y pues vemos que es un vídeo más o menos de 11 horas imagínate esta locura 11 horas y tiene 9 millones de visualizaciones 11 horas imagínate y es tiene pues solamente fotografías muchas veces se utilizan una sola fotografía yo te voy a explicar exactamente el paso a paso como en este caso solamente utiliza una fotografía mira en todo el transcurso de las 11 horas de la misma fotografía si y vemos que está monetizado ahí salió un anuncio de monetización y está en español no de acuerdo y pues vemos que la misma imagen y obviamente lo que cambia es el audio ok como lo puedes hacer mientras vamos a ir trabajando mientras vamos a ir trabajando y vamos a ir mirando como lo vamos a hacer pues yo te recomiendo que aprendas a utilizar uno de estos programas este es un editor de vídeos muy fácil es totalmente gratuito y con este funcionaría perfecto con este funcionaría perfecto muy bien lo descargas lo instalas y simplemente vas a youtube y buscas cómo utilizar open shot video editor y ahí te va a decir también este este también lo puedes utilizar pero este pues si es de pago o puedes utilizar filmora filmora vamos a abrir filmora filmora que te da una prueba gratis mientras tú pues ganas dinero y compras la licencia pues puedes utilizar filmora me parece que es una buena opción y simplemente lo descargas y él te va a dar una prueba gratuita creo que es por 30 días sin embargo pues puedes utilizar cualquier otro editor de vídeos totalmente funcional no que es lo que yo te recomiendo que debes saber de aquí a que hagamos el próximo vídeo pues cómo utilizar por lo menos este programa que es el más fácil de utilizar tener la mente abierta y entender que vamos a tratar de ganar dinero desde el primer momento lo que vamos a tratar de hacer acá es ganar dinero no solamente después de que nos monetiza en el canal sino antes de que esté monetizado el canal y vas a decir cómo lo vamos a hacer te voy a explicar en el siguiente vídeo por lo tanto no te pierdas el siguiente vídeo en donde voy a explicar cómo hacer los vídeos para que lo puedas hacer si ya sabes hacer vídeos porque yo sé que si estás acá es porque de pronto ya sabes hacer vídeos entonces lo que yo te voy a recomendar es que hagas vídeos de mínimo mínimo 30 minutos ¿por qué? porque normalmente ¿qué es lo que yo hago? yo llego, cojo, entro a YouTube, busco música para trabajar música para descansar, música para relajarme y esos vídeos pues no quiero estar cada 3 minutos buscando otro vídeo o armando una lista de reproducción sino quiero que ese vídeo dure un buen tiempo dure un buen tiempo y yo escucho ya terminé, voy y busco otro vídeo y que dure por lo menos 30 minutos de esta manera vas a lograr las horas de visualización muy rápido, muy rápido porque son vídeos de alto consumo son vídeos de alto consumo en el próximo vídeo te voy a enseñar a hacer los vídeos y a organizar el canal vídeos y canal en el próximo vídeo ¿listo? nos vemos en el próximo vídeo no olvides suscribirte y activa la campanita ¿para qué? para que te llegue la notificación en el momento que estoy subiendo el siguiente vídeo o los siguientes vídeos en donde voy a explicar cómo hacer esta estrategia que está funcionando muy bien a nivel mundial un abrazo nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao